Quizás le reconozcan al verle porque en apenas unos meses le tocó pasar dos veces ante el juez. La primera por las tarjetas Black, la segunda por una denuncia de acoso sexual. De paso firme, Javier López Madrid es uno de los empresarios más influyentes de nuestro país. Consejero delegado de la constructora OHL, también lo es del grupo Villarmir, dirigido por su suegro. Ahora López Madrid podría sumar una nueva acusación en el marco de la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid. Sería, como decimos, su tercera vez conocida ante el juez. La primera se estrenó a cuenta de Caja Madrid en la lista de exconsejeros imputados. Cuando me entero que hay alguna duda, tributo y devuelvo. Es que no sé cómo se puede actuar mejor. Con la duda en el aire se enfrentó a una segunda imputación, esta vez por acosar sexualmente y amenazar a su médico de familia. Hubo llamadas y mensajes cargados de amenazas vía móvil. Incluso una de ellas habría terminado con puñalada callejera supuestamente por encargo del propio López Madrid. De aquellas el asunto se resolvió con orden de alejamiento y con el apoyo de su suegro. Juan Miguel Villarmir no tardó en calificar a Javier López Madrid como la auténtica víctima de un intento de chantaje.